... Lamentablemente en los 70 vivíamos en un estado donde se secuestraba, se mataba, se torturaba, se prohibía, nada se permitía. Hoy estamos viviendo en un estado donde se restituye, se reivindica y se recupera derechos. Nada más y nada menos que el derecho a la identidad, como la nieta número 117 de la María, a quien queremos tanto, a la María. Entonces celebrar, acompañar y decir que nunca más una dictadura cívico-eclesiástica militar. Porque hubieron personas que apoyaron al secuestro, que apoyaron a la muerte, que se callaron. Y en ese silencio se secuestraron bebés, se mataron personas, se torturaron. Y que tiene que ver mucho con lo que el estado va a realizar también con la devolución del ex de dos. Que lo vamos a realizar y lo vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, el 12 de septiembre. Los que vivimos esa etapa terrible siendo jóvenes y los que la seguimos viendo ahora y deberían estar todos en Mendoza acá reunidos. Porque estas son las madres de Plaza de Mayo que iniciaron dando una vueltita, su vueltita le ha dado la vuelta al mundo. Y son como símbolos tan importantes como Madre Teresa, como la imagen del Che, como Mahatma Gandhi. Como un montón de gente que luchó y luchó y luchó y luchó y luchó y perseveró y fue coherente, consciente. Y son un símbolo mundial, las madres son un símbolo mundial de la persistencia. Entonces, este momento, para nosotros, los que en ese momento también sufrimos la cuestión, para todos los que no queremos que vuelva a una etapa así, que somos el 90%, el 99% de los argentinos, es sumamente importante este día. Gracias.